El jugador del Villarreal, Cani, se sumó un punto, pero una lástima, los dos más que se dejan escapar y ya son cuatro jornadas consecutivas sin ganar en el Madrigal. Sí, teníamos la oportunidad de escalar algún puesto y bueno, al final hemos podido solo sumar un empate, queríamos ganar, pero bueno, hemos luchado, lo hemos tenido, pero bueno, ellos también son un equipo que pelean mucho y que pone las cosas difíciles. Se ha plantado cara el Elche desde el primer momento, de hecho se ha tocado remontar ese tanto y sobre todo el juego ofensivo también del Elche. Sí, todos los partidos con el Elche han sido muy igualados, con un gol de diferencia en todos a favor de uno u otro y hoy, bueno, un empate, ya te digo, es un puntito más que tenemos para la UEFA, pero bueno, nos hubiera gustado ganar, pero no ha podido ser.